Me regaló un coche por mi cumpleaños. Machatarra. Un furgón irrumpió en la zona peatonal del casco viejo, arrollando a decenas de transeúntes... Deberían colgarlos todos en la plaza nueva. Hijos de puta. ¿Se respondrá bien? Sé que desearía que no. Omar Jamal, 23 años, nacido en Tanger. Responde al patrón del lobo solitario, Edur Naranguren. Todavía no hemos podido localizarla. Y vamos a arreglarlo para viajar al sur. ¿Cómo has amado? No quiero más muertos, ni menos de los nuestros. Omar no mataría jamás, ni por Allah ni por nadie. Ellos tienen sus armas, pero que no se equivoquen. Porque nosotros tenemos las nuestras. ¿Tenían alguna sospecha de que su hijo fuera un terrorista? ¿Saben dónde presta su hijo? Sabemos que no ha podido huir ni en tren ni en bus. ¿Dónde está Omar? Omar, llamalo, por favor. Tengo a la novia del terrorista. La exclusiva para tu periódico. ¿Eres una cazadora en alta hora, Edi? ¿Por qué estás en el puesto? Ponte a cazar. Dese la vuelta muy lentamente. Quería gritarle. Quería pegarle. Decirle que es un monstruo. Tu hermano ya no está entre nosotros. Me hubieses preferido que fuera yo en lugar de abortar. Te pidió que abortara, ¿verdad? Puede abrir una línea de investigación de quién es el padre de su hijo. No hay suficientes coños en el mundo. Eres un hijo de puta. ¿Qué cajones pasa con el moro? No vamos a ayudarles a matar a nuestro hijo. Cuando la policía cree que alguien es un terrorista, primero disparan y luego preguntan. Edomé, tú no puedes andar como un tío acusado de terrorismo. Pueden caerte ocho años por encubrimiento y quince o veinte por colaborar con una organización terrorista. ¿Para qué me regalo un coche si tiene pensado matar a toda esa gente? ¿Para qué me regalo un coche si tiene pensado?